Continuamos con este tema porque las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca de un golpe de Estado que presuntamente se estaría planeando en su contra durante los próximos tres meses ha causado revuelo entre diferentes sectores políticos. Quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara, mucho dinero está corriendo detrás. Estas fueron las declaraciones del jefe de Estado que han causado revuelo. Su teoría de que estarían gestando un golpe de Estado para derrocarlo y en su lugar poner al presidente del Congreso Efraín Cepeda no ha caído bien en diferentes sectores políticos. ¿Quién lo quiere tumbar? ¿Quién lo quiere asesinar? Es indispensable que nos diga con nombres propios quiénes son las personas que supuestamente están detrás de eso que usted llama un golpe blando. Yo particularmente lo único que quiero es que usted termine su periodo, es que usted se dedique a trabajar y a producir resultados. Señor presidente, las acusaciones temerarias contra las otras ramas del poder no le hacen bien al país y tampoco son coherentes con lo que usted tanto afirma de estar buscando con un acuerdo nacional. El Partido Liberal se solidariza con el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, ante las desafortunadas declaraciones sobre golpes de Estado del presidente Petro. El Partido Liberal trabaja por los valores y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. No obstante, también hay quienes respaldan las afirmaciones del alto mandatario colombiano. Es bueno tomar en cuenta las advertencias que ha hecho el presidente de la República y alertar sobre una tendencia que es bueno que recordemos está marcando el devenir de la política nacional en este momento. Hay unos sectores, dentro de ellos el presidente del Senado, que sencillamente están en función de bloquear todas las reformas. Esta situación se suma al anuncio reciente de tres congresistas que señalaron que la próxima semana la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes continuará recolectando pruebas y testimonios para avanzar en la investigación por presunta corrupción en la campaña Petro Presidente.